Por la mañana yo dirijo mi alabanza, a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo lo invoco con el alma, y le suplico que me dé su dulce calma. Y él nos escucha pues nos ama tanto, y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte, para librarnos de la misma muerte. Amén. Cuando la noche se aproxima, te le brosa, en elevarla en mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grana, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja en negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube.